¡Suscríbete! Liz, ¿quieres casarte conmigo? Sí, sí, sí. Hablaremos con Marion. Ella es mi dama de honor y yo la suya. Tengo tres fechas posibles para el plaza. Dos para el día seis y una para el veintisiete. ¡Oh, mis padres se casaron el día seis! Es cosa del destino. ¡Oh, pues el veintisiete para mí! ¿Por qué me quedaría? ¿Es perpeso, es perciosidad? ¡Madre mía! Impresionante. ¿No me pruebo ninguno más? ¡Cómpratelo! Marion. ¿Os han reservado la misma fecha de boda? ¿Cuál de las dos está dispuesta a cambiar de sitio? ¿Qué? ¿Qué? Una de las dos tendrá que casarse otro día. Una de las dos tendrá que ser flexible. Una de las dos podría casarse en otro sitio. Sí, una de las dos podría... Es de locos. Llevan una semana sin hablarse y eso es como un siglo para una chica. ¿Ya has mandado tus invitaciones? ¿Sorprendida? Óndate con cuidado. Si yo fuera tú, dormiría con un ojo abierto. Tranquila. Tu boda dará que hablar como tu culo en el instituto. Uy, tu boda me la suda. Solo quiero que me dé un poquito de color. ¿Qué te ha pasado, criatura? Una sorpresita en el salón de belleza. Tienes que hacer algo. O sea, si no, ganan los malos. Con Mechor quedará mejor. ¡Tengo el pelo azul! ¡Es azul! ¡Zorra! Si quiere, cerrarla tendrá. ¡No! También es mi día. Pero no sé, tan grave es. Fletch dice que no me queda tan mal. Cariño, es tu novio. Seguro que también te dice que te queda bien el pelo. ¡Gracias! ¡Hasta! ¡Hasta!